Música Yo he vivido dando tumbos, robando por el mundo y haciéndole al destino Y en los charcos del camino, la experiencia y en la ruta que hay de hoy que yo Comprendo con la vida, se cuidan los zapatos, cantando de rodillas Con el sol, están sobrando los consejos y en las cosas del amor Aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Cuando me siento el amor de él, que me van a hablar de amor Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿qué importa si hoy no la quiero? Era un solo de cielo, el ancla más linda que ha tomado mis sueños Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y en todas el recuerdo Se fue roden mil amores que me van a hablar de amor Muchas veces el silencio, a todo el verazo, la zona del recuerdo Y yo siempre me he soltado, como un poco mal tomado por ayer Porque ya comprendo que la vida, se cuidan los zapatos, cantando de rodillas Por eso me están sobrando los consejos y en las cosas del amor Aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Cuando me siempre enamoré, ¿de qué me van a hablar de amor? ¡Bravo! Bueno, muchas gracias, bienvenidos Nosotros no tenemos que ir, pero... ¡Gracias!